¿Me oís bien? Incluso con la mascarilla. Bueno, intentaré forzar la voz si es necesario. Sí, bien. Bueno, como ya ha mencionado Isabel, personalmente tengo un compromiso de ya muchos años, tanto personal primero como luego social como activista y después finalmente en compromiso político en favor de la defensa del medio ambiente. Entonces, en esta charla voy a intentar cubrir dos objetivos mínimos, pero muy importantes. El primero, tratar de trasladaros certezas en estos momentos de incertidumbre, en este tema que nos ocupa, y también transmitir esperanza ante los retos que se nos plantean como humanidad, como sociedades, como países, como regiones. El título de la charla de derechos de la madre tierra y su dignidad pues es muy sugerente y a mí me da pie a lanzar una primera idea muy clara. Desde el punto de vista jurídico, la madre tierra o la naturaleza no tiene derechos. Y los seres vivos tampoco tienen derechos. Son objeto de derecho, pero no son sujeto de derecho, desde un punto de vista jurídico. Y no pueden ser sujeto porque los derechos conllevan deberes y responsabilidades. Y la naturaleza o los seres vivos no tienen responsabilidades. Por lo tanto, no tienen derechos. Dicho esto, que puede sonar un poco disruptivo, por así decirlo, se nos da la paradoja de que si negamos esos derechos a la naturaleza y a los seres vivos, si negamos esa protección... La certeza que me gustaría trasladaros es que somos dependientes de ese medio ambiente y que efectivamente ese medio ambiente en el que vivimos no tiene derechos, pero para garantizar los derechos de las personas y la dignidad de las personas estamos sí o sí obligados y obligadas a respetar ese medio ambiente. Porque dependemos de ese medio ambiente. Dependemos de ese medio ambiente en primer lugar porque somos animales. Somos animales más evolucionarios, pero somos animales que satisfacemos nuestras necesidades básicas de ese medio ambiente. Nuestras necesidades de comida, de aire, de agua. Y también porque vivimos en un ecosistema igual que el resto de los animales. Vivimos en un ecosistema donde viven otros seres vivos, de donde sacamos los recursos naturales que necesitamos para vivir y al que echamos los desechos y los residuos de nuestra actividad vital, igual que el resto de los animales. Es cierto que hemos perdido esa noción de vivir en un ecosistema la mayor parte de nosotros y nosotras desde que vivimos en ciudades. Pero, si nos fijamos bien, las ciudades también son ecosistemas. Las ciudades son ecosistemas que reciben energía, que reciben agua, que reciben alimentos del entorno y que a su vez producen desechos como cualquier otro ecosistema. La prueba de que es un ecosistema, una ciudad es un ecosistema, es que si cortásemos todos esos flujos de alimentos, de energía y de agua, la ciudad se convertiría en un lugar inhabitable, no voy a decir en horas, pero sí en días. Es decir, si fallase la energía que nos trae el agua hasta los grifos, en dos o tres días tendríamos que abandonar la ciudad buscando agua, tal cual. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esta primera certeza. Somos dependientes del medio ambiente. Y una segunda certeza. Somos vulnerables. El ser humano, a pesar de que hemos desarrollado una especie de conciencia de que por la modernidad, por la evolución de la humanidad, por los avances tecnológicos, estamos mejor que nunca, es verdad, pero también somos más vulnerables que nunca. Y eso lo hemos podido comprobar con la pandemia. Si la pandemia hubiera cortado los flujos de transporte de alimentos, que es lo primero que los gobiernos trataron de asegurar, los flujos de transporte de alimentos, no hubiéramos podido sobrevivir en las ciudades como lo hicimos dentro de nuestras casas y sabiendo que los supermercados de debajo estaban perfectamente abastecidos. La primera cosa que trataron de asegurar los gobiernos es que no se detuviera la producción de alimentos. Pero una producción de alimentos lejos de las ciudades, no dentro de las ciudades. Esto, hace varios siglos, hubiera sido mucho menos dramático, porque entonces los alimentos se producían en los mismos lugares donde vivía la gente. Pero ahora no, ahora la gente vive en un sitio y los alimentos se producen mucho más lejos. Quien dice los alimentos dice la energía, o dice el agua, o dice los materiales de construcción, o dice las materias primas que necesitamos para hacer el vestido, los muebles, etc. Es decir, somos más vulnerables que nunca los seres humanos y somos dependientes del medio ambiente. Una de las principales pensadoras del movimiento verde, Yayo Herrero, dice que somos ecodependientes, ecodependientes, que es eso que dependemos de la naturaleza, pero que también somos interdependientes. Porque una cosa muy importante que se ha podido ver en la pandemia es la importancia del colectivo, de la comunidad, de la tribu, de la sociedad. Nos cuidamos unos a otros y unas a otras. Nos cuidamos entre nosotros y nosotras, porque solos, solas, somos mucho más vulnerables todavía. Se ha podido ver la importancia que tiene el tener un gobierno que dé ayudas a los que no pueden trabajar, pues no se les permite hacer la actividad económica. Hemos podido ver la importancia que tiene el vecindario, la comunidad, a la hora de ayudar a quienes no pueden salir, a quienes están confinados. Hemos podido ver que sin esa ayuda, sin esos cuidados a las personas mayores, a las personas dependientes, sin esos cuidados, una parte de nuestra sociedad es mucho más vulnerable. Y yo diría que vamos a salir de la pandemia con una idea clara, y es que el individualismo, que hasta ahora ha sido predominante, yo creo que va a cotizar a la baja en el futuro. Va a cotizar a la baja y va a cotizar al alza la creación de comunidades, la creación de comunidades humanas. Y eso es una buena noticia desde el punto de vista de los verdes, porque es uno de los principios sobre los que basamos nuestra actividad política en pro de la búsqueda de soluciones. Somos conscientes, no os voy a explicar demasiado hasta qué punto hemos llegado a una destrucción del medio ambiente, no solamente en puntos concretos, sino a nivel global. Una destrucción que implica desde el cambio climático, la contaminación en todos los sitios, ahora está de moda el ver la contaminación de los plásticos en el mar, lo habréis oído, la sobrepesca, la deforestación de muchos sitios del planeta, la desaparición masiva de especies en algunos sitios. Estamos hablando de retos globales que, como tales, necesitan soluciones también globales. Y eso se está viendo ya. Ya no vale con que actúe un gobierno o una institución. Es necesario que actúen muchas instituciones de forma coordinada. No es suficiente con que una sociedad o una comunidad concreta responda a esos retos, sino que es necesario que lo hagan muchas a la vez. Y es necesario que dentro de esas sociedades haya sistemas de gobernanza para que todas las personas se sientan concernidas en la búsqueda de esas soluciones. Una de las cosas, una de las certezas, diría yo, que nos quedan de cara a hacer frente a esta destrucción del medioambiente y hacer frente a los retos y a la búsqueda de soluciones es que si las soluciones no son para todos y todas, si esas soluciones no abarcan a toda la humanidad, están condenadas al fracaso. Porque mientras haya personas que sufren la destrucción de su medioambiente, que sufren la consecuencia de los conflictos para buscar materias primas o recursos energéticos, mientras haya gente sometida a la pobreza, bien sea por el cambio climático, bien sea por la escasez de agua o la escasez de alimentos, mientras haya guerras y conflictos, inmigraciones como consecuencia de todos esos problemas ambientales globales, no va a haber seguridad para los que vivimos en el mundo privilegiado. Y esa conciencia de que las soluciones o son para todos y todas o están destinadas al fracaso, nos lleva también a una idea muy clara y es que las fronteras, los ejércitos, las vallas, las alambradas, no son solución. Y que cuando estamos viendo desde determinadas opciones políticas, algunas de ultraderecha y otras que no lo son, lo que se propugna es vamos a resolvernos nosotros nuestros problemas y el resto que se las apañe, esas son soluciones falsas. porque mientras haya, como digo, personas, colectivos humanos que estén sometidos a los conflictos, a la pobreza o la destrucción del medio ambiente, esa gente sí o sí va a buscar una vida mejor, va a buscar un futuro mejor y va a migrar y va a tratar de conseguir lo que en su tierra no tiene. Entonces, quizás por eso los verdes nos hemos diferenciado del resto de opciones políticas siempre. Y es que yo creo que somos la única opción política que plantea que las soluciones tienen que ser para toda la humanidad sin distinción. Y por eso yo creo que ahora mismo en Europa cuando hay opciones de ultraderecha que están planteando las vallas, las alambradas, la prohibición de las migraciones, están incluso defendiendo que pueda estar ahogándose gente en el mar por querer buscar un futuro, en muchos países la gente, el electorado, la sociedad, la ciudadanía, lo que está reaccionando ante esas ideas es con el voto a los verdes. Con el voto a los verdes. Hay muchos países donde el voto verde está subiendo no porque la gente sea posiblemente más o menos ecologista, que también puede serlo, sino sobre todo porque lo que plantean los verdes es un ideario político de solidaridad humana global. Es importante que a la hora de buscar las soluciones a estos problemas globales también seamos capaces de vislumbrar dónde están las falsas soluciones. Ya he dicho que una de las falsas soluciones es pensar que podemos buscar salida para un colectivo concreto y pensar que ese colectivo puede salir adelante aunque el resto de la humanidad fracase y esté condenada a la miseria, a la pobreza, a la explotación o a vivir en un medio ambiente contaminado. Pero si las soluciones como digo no son para todas las personas son falsas soluciones. Si las soluciones no son sostenibles es decir no respetan el medio ambiente no son soluciones. Si las soluciones plantean no cambiar el sistema económico y social en el que vivimos no son soluciones reales y si no requieren un esfuerzo o un cambio de nuestro estilo de vida tampoco son soluciones. Y digo esto porque hay una certeza que me gustaría trasladaros. Hemos llegado a tal nivel de destrucción del medio ambiente de insostenibilidad de nuestro sistema económico y social que no es posible salir de ello sin cambios profundos. No es posible. Si alguien nos vende que podemos salir de la encrucijada en la que nos encontramos sin hacer cambios profundos a nivel económico y social nos están mintiendo. nos están mintiendo. Eso no quiere decir que esos cambios profundos nos vayan a llevar a una situación de menor calidad de vida. Lo que defendemos los verdes es que puede haber soluciones que puede haber soluciones que hay soluciones de hecho que nos podrían hacer vivir mejor pero tenemos que cambiar nuestro modo de vida actual. Por ejemplo no es posible salir de la situación en la que nos encontramos de destrucción de cambio climático si no cambiamos nuestro sistema económico porque es un sistema económico que es insostenible desde el punto de vista del medio ambiente pero también es injusto con las personas. Y uno de los principales hitos en ese cambio es el llegar a la conclusión al convencimiento de que el crecimiento económico ilimitado el crecimiento económico ilimitado no solamente es imposible sino que además no es es indeseable no podemos crecer económicamente de forma ilimitada no es posible no hay recursos en el planeta para que eso suceda y mientras sigamos pensando y mientras haya dirigentes políticos o opciones políticas que nos digan que vamos a seguir creciendo que la economía va a crecer nos están mintiendo no es posible no es posible no hay materias primas no hay energía no hay agua no hay alimentos para crecer ilimitadamente no la hay y como decía si pensamos que podemos que podemos salir de la situación en la que nos encontramos sin cambiar de estilo de vida tampoco es real la encíclica Laudato Si del Papa Francisco estuve leyendo esta semana para preparar también esta charla en su introducción hablaba de las actitudes personales indeseables o actitudes personales que decía el Papa que obstruyen la búsqueda de soluciones él mencionaba cuatro la primera es la negación del problema y esto lo hemos visto con el cambio climático quienes dicen que no hay cambio climático esto es un esto esto es un obstáculo la negación del problema es un obstáculo la indiferencia es otro obstáculo decir bueno me da lo mismo me da lo mismo que estén destruyendo la selva amazónica me da igual que estén que estén acabando con la pesca en el índico me da igual la indiferencia la tercera es la resignación cómoda que dice el Papa la resignación cómoda es decir es que esto es tan difícil de afrontar esto es tan grande que yo me aparto me quedo me quedo tranquilamente y ya veremos y la cuarta es la confianza ciega en las soluciones técnicas en pensar que nuestros gobiernos algo inventarán para que para que esto se resuelva ya se inventarán un cohete para que nos vayamos a otro planeta ya se inventarán otra otra energía que sea más limpia de las que tenemos ya inventarán algo el Papa dice en su encíclica que la indiferencia la negación la comodidad y la confianza ciegan las soluciones técnicas son cuatro obstáculos que tenemos para iniciar el cambio para iniciar el cambio para afrontar el cambio personal claro la cuestión es hacia dónde avanzamos hacia dónde avanzamos cómo nos ponemos en marcha cómo afrontamos las soluciones que necesitamos para afrontar estos retos estos retos digamos globales que algunos son globales y otros son locales bueno ahí no os puedo aportar certezas la realidad es que la humanidad está formada por muchas personas nuestras comunidades me da igual aquí en en Vitoria o a nivel de Uscadi somos gente muy diversa y las soluciones las tenemos que buscar entre todos y todas sí puedo decir que los verdes los y las verdes planteamos que las respuestas tienen que ser tienen que partir de un compromiso personal y colectivo que nos permita influir en los gobiernos y en las instituciones para alcanzar un desarrollo económico un desarrollo económico sostenible y estable que a su vez nos permita construir sociedades más justas y más equitativas que las que tenemos esa es la hoja de ruta de los y las verdes pero obviamente cada persona somos un mundo y cada uno tenemos nuestras prioridades y en ese camino nos toca encontrarnos con otros y otras que nos ayuden a matizar nuestras propuestas nuestras ideas las sociedades y el camino se construyen colectivamente y quizás eso nos diferencia también a los verdes es cierto que compartimos valores con partidos de izquierdas pero los verdes hablamos con la derecha y con el centro hablamos con todos y todas ¿por qué? porque ese camino de construcción de las soluciones se tiene que hacer colectivamente si dejamos a unos de lado si dejamos a una parte de lado como he dicho la solución es falsa esto no es una cuestión de que aquí se se salven los ricos o se salven solo los pobres no es cuestión de que se salven los de derechas y no los de izquierdas es una cuestión de que nos salvemos una certeza y es que estos retos que tenemos los retos de reducir la contaminación el reto de afrontar el cambio climático el reto de evitar la destrucción masiva de especies y de ecosistemas todos estos retos tenemos que verlos podemos verlos como oportunidades son oportunidades no son problemas son oportunidades porque de cada uno de estos retos podemos sacar enseñanzas y podemos como digo podemos generar estilos de vida mucho más sostenibles mucho más simples pero a la vez que también sean igualmente satisfactorios voy a lanzar cuatro ámbitos en los que tenemos que ver esa construcción como una oportunidad la primera es el ámbito personal tenemos que ser capaces de reducir nuestras necesidades superfluas y reducir nuestras necesidades superfluas vamos a conseguir no va a significar que vivamos peor que vivamos peor porque muchas veces esas necesidades superfluas son las que nos hacen tener más nivel de vida pero no más calidad de vida el segundo ámbito el segundo escenario donde podemos donde podemos avanzar es en nuestros barrios en nuestros pueblos o en nuestras ciudades tenemos que ser capaces de colaborar para reconstruir economías locales economías locales estamos viendo con la pandemia cuáles son las debilidades de la globalización toca reconstruir economías en nuestro mundo en nuestros barrios economías más fuertes y más sostenibles el tercer ámbito es en nuestros países o en nuestras regiones como puede ser Euskadi tenemos que ser capaces tenemos que ser capaces de empujar cada cual en nuestro ámbito para que nuestras economías y nuestras sociedades sean capaces de repartir el empleo y de repartir los recursos públicos que existen para que todas las personas tengan garantizado un mínimo que les permita vivir porque como he dicho antes si buscamos soluciones que sean sólo para unas cuantas personas y no para todas esas soluciones serán falsas y el cuarto ámbito donde podemos influir todos y todas es en nuestro voto en la democracia tenemos que ser capaces de apoyar a opciones políticas que en vez de buscar salvar a su país a su partido a su clase a su religión busquen ámbitos globales de gobernanza internacional los verdes tenemos muy claro que necesitamos a nivel internacional más unión europea y más naciones unidas más organización de las naciones unidas no que cada país haga la guerra por su cuenta al contrario que los países se unen que creemos espacios de paz duradera como ha sido la Unión Europea que construyamos organizaciones de gobernanza mundial para que no sea un competir entre naciones sino una colaboración entre naciones que nos permite hacer frente a los retos globales voy a acabar la charla esta primera parte de la charla haciendo referencia a dos valores muy importantes para mí al menos la esperanza y la dignidad es cierto que los retos que tenemos que afrontar son descomunales son son unos retos enormes posiblemente la humanidad no se ha enfrentado nunca a retos como el del cambio climático y fijaros que la pandemia es un reto en sí mismo cambio climático supera decenas de veces al reto de la pandemia pero para hacer frente a esos retos por un lado hay que considerarlos como he dicho como oportunidades y por otro lado hay que ser capaces de alimentar nuestra esperanza creo que es importante que ante retos tan enormes cojamos perspectiva alejemos la mirada y seamos capaces de imaginarnos ese futuro utópico ese futuro de una sociedad mejor que nos imaginemos esa utopía y seamos capaces de ver los beneficios que nos podría traer llegar hasta ahí y entonces ponernos en marcha y a la hora de ponernos en marcha y a la hora de hacer ese cambio personal y ese cambio colectivo me gustaría terminar refiriéndome a la dignidad la dignidad humana la dignidad humana es una cualidad innata de todas las personas creo que en las charlas precedentes habéis hablado de la dignidad la dignidad es la base de los derechos humanos de la declaración universal de los derechos humanos es una cualidad que tienen un valor universal que tienen todas las personas simplemente por el hecho de ser seres humanos a mí me interesa aparte de la dignidad innata lo que muchos pensadores ya hablan de la dignidad adquirida la dignidad adquirida la dignidad adquirida es aquella a la que llegas sumando a tu dignidad innata dos cualidades la libertad y la responsabilidad la libertad individual para elegir un camino correcto y la responsabilidad colectiva para que ese camino no vulnere la dignidad de otras personas ni destruya el medio ambiente en el que vivimos ni atente contra los seres vivos que viven en ese medio ambiente cuando la dignidad innata le sumamos la libertad que tenemos para coger ese camino y la responsabilidad para hacerlo colectivamente ahí pasamos de ser seres humanos a ser personas lo dicen los pensadores lo que nos hace personas lo que nos diferencia es esa dignidad adquirida ese uso de la libertad y de la responsabilidad para coger el camino correcto y la última certeza en este sentido la última certeza que me gustaría trasladaros es que para hacer frente a los retos que tiene planteada la humanidad no solo necesitamos seres humanos necesitamos esas personas con esa dignidad adquirida que quieran que deseen construir un futuro mejor un futuro más sostenible y un futuro más digno por mi parte pues ahora estoy abierto a las preguntas que me queráis hacer que me hagan la que me hará que me hagan que me hagan